Bien, yo quisiera empezar con una pregunta y es con esta imagen que yo les presento aquí. Como ustedes saben, nuestras Biblias están a dos columnas. Tenemos una columna y luego tenemos otra. Y nosotros tenemos aquí del lado izquierdo una página donde está Isaías capítulo 7 y capítulo 8. Y a la derecha está Isaías capítulo 30. Básicamente dos páginas del mismo libro. La pregunta que yo quiero traerles es la siguiente. Si ustedes se fijan, la página de la izquierda, entre las dos columnas, el espacio es bastante reducido, ¿verdad? Y es bastante derecho. Sin embargo, en la página de la derecha eso no ocurre. Es como más, no tiene tanta forma. No sé si en algún momento ustedes, leyendo sus Biblias, si habían percatado de eso o les había llamado la atención eso. Y la pregunta que quisiera traerles es, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea de por qué pasa eso? ¿O qué significa eso? ¿O es simplemente para que todo no se vea tan igual? Tengo allá a Jesús. La idea que yo tengo es que uno está escrito en prosa y otro en verso. Exacto. Gracias, hermano. Exactamente. Dice Jesús Ogando que uno está escrito en prosa y uno está escrito en verso o en poesía. Y esa es realmente la razón. Del lado izquierdo, la razón por la cual hay unos márgenes tan pequeños, digas el espacio en blanco entre columnas, es porque está escrito en prosa. Mientras que del lado derecho, la razón por la cual los márgenes son tan amplios y hay tantos espacios en blanco, es porque es poético, es poesía. Y de hecho, la razón por la cual traje esta pregunta es porque en el día de hoy lo que vamos a estar viendo es una introducción a los libros poéticos del Antiguo Testamento y una introducción al libro de Job. Son básicamente dos clases en una, así que el Señor nos ayuda en eso. Pero de antemano les digo que una manera de nosotros identificar nuestras Biblias cuando estamos frente a un texto poético es cuando los márgenes son más amplios, como vemos del lado derecho en nuestras Biblias. Así que entrando ya en lo que es la poesía. La poesía no es más que una forma literaria donde se enfatizan lo que son los patrones o las repeticiones. Y estos patrones pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser patrones en cuanto a rima, es decir, en cómo suena, una repetición en cómo suena, o también repeticiones en cuanto a semántica o significado. Y lo que nosotros encontramos en la literatura desde el mundo antiguo es que la poesía tiene mucho tiempo existiendo. Pero no necesariamente en todas las culturas se ve exactamente igual. Y la razón es que hay ciertas diferencias entre ellas, aunque en todas encontramos algo común que son las repeticiones o los patrones. En cuanto a nuestro español, algo característico de nuestra poesía, de nuestra lengua, es la rima. Es decir, lo que son las repeticiones en cuanto a cómo suena. Y si pudieran compartirme, hay un slide después de ese, donde hay una estrofa de un poeta llamado Francisco de Quevedo. El poema se llama Amor constante más allá de la muerte. Y esa primera estrofa dice lo siguiente. Cerrar podrá mis ojos la postrera, sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un patrón en cuanto a la rima, y es que la primera línea y la cuarta línea terminan exactamente igual como suena, con la terminación era. Mientras que la segunda línea y la tercera línea también terminan de la misma manera, con la terminación ía. Así que en nuestro español, una de las grandes características de la poesía es precisamente la rima, este tipo de patrones sonoros. En la poesía bíblica, al tratarse de poesía hebrea, también tenemos patrones, como vamos a ver, pero de otro tipo. Y en cuanto a los textos poéticos del Antiguo Testamento, es bien importante porque hay una muy buena presencia de poesía en el Antiguo Testamento. Hay mucha poesía. De hecho, se estima que un tercio de todo el Antiguo Testamento es poesía. Es decir, si vamos a decir a modo de relación, una de cada tres páginas del Antiguo Testamento es poético. Entonces, ahí empezamos a ver la importancia que tiene este tema y de cómo nosotros podemos entender lo que es la poesía bíblica. Hay libros en el Antiguo Testamento donde o su totalidad o casi su totalidad es poético. Ahí tenemos, por ejemplo, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantares, Lamentaciones y el libro de Job que también estaremos viendo en el día de hoy. Pero no solamente en estos libros que son propiamente poéticos, sino también que en los profetas, como vimos en Isaías, hay una amplia porción de poesía. Y aún en textos narrativos, en libros narrativos, nosotros encontramos porciones que son poéticas. Por ejemplo, el canto de Lamec en Génesis capítulo 4, cuando Lamec dice que si Caín fue vengado siete veces, yo seré vengado setenta veces, algo así. También está el canto de Moisés en Éxodo capítulo 15. Está la oración de Ana en Primera de Samuel capítulo 2 y así sucesivamente. Es decir, que son textos que aunque son narrativos, generalmente podemos encontrarnos con que algún personaje hace una oración o trae algún canto y esas porciones son poéticas. De hecho, el primer gran poema que encontramos en la Biblia, y eso creo que se ha dicho desde aquí, ¿alguien se recuerda cuál es? El primer poema que encontramos en la Biblia. Y me parece que se ha dicho desde aquí en varias ocasiones. Adán y Eva. Exactamente. Es cuando Adán ve a Eva y dice, huesos de mis huesos y carne de mi carne. Eso es poético. Y será llamada mujer. En cuanto al Nuevo Testamento, el contenido poético es relativamente poco. Si encontramos algunos poemas, sobre todo en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, cuando tenemos el llamado Magnificat de María o tenemos la profecía de Zacarías. Y algunos proponen que la razón por la cual esto pasa es porque la mayoría de los autores del Nuevo Testamento eran personas donde su lengua materna era el arameo, pero estaban escribiendo en griego. Y al escribir en una lengua que quizás no era su lengua materna, por eso quizás la dificultad en cuanto a escribir poéticamente. Así que como ya hemos mencionado, la poesía, la característica principal que tiene son los patrones o las repeticiones. En español ya dijimos que es la rima. En cuanto al hebreo o a lo que es la poesía bíblica, hay dos conceptos o dos palabras que sobresalen y que si ustedes las tienen en sus mentes va a ser bastante claro poder entender lo que es la poesía bíblica. Que son, uno, patrones o repeticiones y número dos, imágenes o metáforas. Esas son las dos características principales de la poesía bíblica. Así que en cuanto a la primera, en cuanto a los patrones de la poesía bíblica, nosotros encontramos que hay patrones y estos patrones, el primer carácter es patrones semánticos o de significado. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que son los, el paralelismo semántico, empezando con lo que es el paralelismo sinónimo. Y aquí les comparto un ejemplo de un salmo, este es el salmo 24.2 que dice, Porque Él, o sea Dios, la fundó, la tierra, sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Si ustedes se fijan, lo que está señalado en azul ahí, en la primera línea y en la segunda línea son equivalentes. Él la fundó la tierra, Él la asentó. Tiene significados similares. Igualmente la parte en rojo, dice sobre los mares en la primera línea y en la segunda línea dice sobre los ríos. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay un patrón, hay una repetición, pero es una repetición en cuanto al significado. Donde vemos que estas dos líneas tienen significados sinónimos o semejantes. También pasa que tenemos paralelismo antitético. Y es igualmente un patrón de repetición, pero contrario. Donde las dos líneas son opuestas. Y ahí tenemos un ejemplo en el salmo 37.16 donde dice, Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos. Y si comparan, la parte azul de ambas líneas van a ver lo poco y la abundancia. Son opuestos, son contrarios. Igualmente vemos del justo, el rojo y de muchos impíos. Igualmente son opuestos, son contrarios. Y ahí nosotros vemos un ejemplo de lo que es el paralelismo antitético. Otro tipo de patrón o paralelismo que encontramos en la poesía bíblica. Y este quizás es un poquito más complicado. Es lo que se le llama el paralelismo progresivo. Y es donde tenemos igualmente dos líneas. Pero muchas veces la segunda línea lo que hace es que elabora sobre la primera. Ya sea una relación de causa-efecto. Como vemos aquí donde dice, Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Es decir, que la segunda parte es el efecto de la primera línea. Así también tenemos otro ejemplo que podemos presentar que es el paralelismo de explicación. Y es básicamente donde la segunda línea explica la primera. Y ahí tenemos el ejemplo en el Salmo 5, versículo 10. Y ahí vemos la última parte que dice, Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. Y ahí vemos que la segunda línea lo que hace es que explica la primera línea. Hay otros patrones en la poesía bíblica, fuera de estos que hemos visto, porque hasta ahora estos son patrones o repeticiones de significado. Pero hay otros patrones que no necesariamente lo vemos muy claramente en las traducciones, porque tiene que ver más en patrones en cómo se escribe originalmente el Antiguo Testamento, que en este caso es el hebreo. Por ejemplo, los acrósticos. Un acróstico básicamente es un poema donde la primera letra de cada línea es una letra distinta del alfabeto hebreo y todas en línea forman el alfabeto hebreo. Si ustedes van a sus Biblias y la pueden buscar ahí, el Salmo 119, se van a dar cuenta que el Salmo 119 al principio empieza con un titulito que dice Aleph. Luego el versículo 9, arriba dice Bet. Luego el versículo 17 dice Gimel. Y no dirá, ¿y qué es esto? Bueno, lo que pasa es que el Salmo 119, cada ocho versículos empieza con una letra distinta del alfabeto hebreo. Como eso no se puede traducir, lo que algunos traductores hacen es colocar este título para indicarnos a nosotros que estamos leyendo. Mira, todas estas líneas empiezan con una sola letra del alfabeto hebreo. Y ahí nosotros vemos que la poesía bíblica es una literatura bien pensada, bien estructurada y como vamos a comentar al final, es una manera en la cual nosotros vemos que los autores bíblicos no solamente estaban entregando la revelación de Dios, sino que lo estaban haciendo de una forma estéticamente bello. Otro ejemplo es lo que es la aliteración. Y aquí les tengo un ejemplo. Ese pasaje del Salmo 112, versículo 6, que su traducción es Oren por la paz de Jerusalén. Si ustedes lo leen, que es la segunda línea, sería Sha'alu Shalom Yerushalam. Si se fijan, hay una repetición en los sonidos SH y L. El uso de estas consonantes. ¿Y qué es lo que es la aliteración? Que el poeta está usando consonantes repetitivas para provocar un sonido repetitivo. Esto es parte de la estética de la poesía hebrea, ya he leído en sus lenguas originales. Estos son el tipo de cosas que no se pueden llevar a una traducción, pero muchas veces lo que hacen las Biblias es que colocan una nota al pie para indicarnos esto. Eso en cuanto a los patrones o repeticiones en la poesía bíblica. Ahora, hablando un poco del otro elemento que yo les decía, que eran las imágenes o las metáforas, también tenemos que tomar esto en cuenta. En español, nosotros usamos muchas metáforas o imágenes aún en la forma en que nosotros hablamos. Eso no solamente pasa a nivel de poesía. Por ejemplo, nosotros tendemos a decir, el tiempo es oro. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? ¿Alguien podría decirme rápidamente cuando una gente dice el tiempo es oro? Que el tiempo es valioso. Correcto. Y el segundo que dice, tiene nervios de acero. ¿Qué significa eso? Que no se altera por nada. Muy bien. Ahora, cuando nosotros decimos eso, no estamos diciendo que el tiempo es literalmente oro. Yo no estoy diciendo un pedazo de oro, mire, esto es el tiempo. Tampoco estoy diciendo que la persona realmente y literalmente tiene nervios de acero. Estas simplemente son imágenes, son metáforas. Igualmente, en la poesía en español se utiliza mucho. Por ejemplo, este fragmento, esta línea de Antonio Machado, un poeta español que dice, el viento me ha traído tu nombre en la mañana. Intuitivamente, sabemos que no fue que el viento habló y le dijo el nombre de la persona, sino que es una forma poética usando imágenes para transmitir una idea. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, y yo sé que aquí los profesores de Logos me van a entender bien. Eso pasa porque muchas veces nosotros tomamos conceptos abstractos, conceptos que no son materiales, como el tiempo, y usamos algo concreto para describirlo. Si vamos a hablar del valor del tiempo, usamos algo valioso que hemos visto en nuestra experiencia, como el oro, y decimos, el tiempo es oro. Nosotros usamos conceptos abstractos para hablar de conceptos concretos. Y en la Biblia pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al Salmo 91.4, que dice, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hayas refugio. Evidentemente, no es que Dios es un ave. O sea, no es que Dios tiene plumas y no es que tiene alas. Simplemente, el salmista está tomando una experiencia de que, bueno, él ha visto como las aves usan las alas y cubren a sus polluelos. Y él usa esta imagen para decirnos que Dios nos cuida. Usa esta experiencia para decirnos eso. Y él pudiera decir simplemente, Dios nos protege. Pero cuando uno lo dice de esta manera poética, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hayas refugio, pues como que tiene un significado más estético, más hermoso para nosotros. Y de hecho, el Señor Jesucristo usó esta misma imagen en Mateo 23.37, en el pasaje aquel, cuando dice a Jerusalén, como la gallina, yo busqué protegerlos, busqué unirlos, pero no lo hicieron. Entonces, es la misma imagen que él está utilizando. Igualmente, tenemos otro ejemplo aquí, que es en el Proverbio 7.4. Dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia tu mejor amiga. Obviamente, la sabiduría es un concepto. Sin embargo, fíjense que habla de la sabiduría como si se tratara de una mujer. Dice, a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia tu mejor amiga. Ahora, es interesante que en Cantares, en cinco ocasiones, el esposo le dice a su esposo, se refiere a su esposa como hermana mía. Así que, probablemente, lo que el proverbista está diciendo aquí es, ten a la sabiduría como si fuera tu esposa, como si fuera tu cónyuge, tenla cerca. Pero fíjense cómo él está utilizando un concepto concreto para hablar de algo abstracto, como es la relación que nosotros debemos tener con la sabiduría. Bien, en cuanto a la importancia que tiene la poesía bíblica, y algunos de ustedes pudieran decir, bueno, esto suena muy interesante, pero, ¿cuál es la importancia de todo esto? Bueno, lo primero es que nosotros sabemos que, como toda la escritura, los libros poéticos nos apuntan a Cristo. Dice en Lucas 24, 44, ya el Señor resucitado, le dice que había hablado acerca de él y de los eventos que él pasó, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y cuando dice los salmos aquí, no solamente se refiere al libro de los salmos, sino que es la forma en como los judíos distribuyen el canon. Cuando hablan de los salmos, están hablando de los salmos, de Job, de Cantares, y de todos estos libros que son principalmente poéticos. Otra importancia que tiene es que, como ya dijimos, la poesía constituye un tercio de todo el Antiguo Testamento. Un tercio de todo el Antiguo Testamento es poético. Así que es importante que nosotros estemos familiarizados en cómo funciona. Algo más es que la poesía apela y describe las emociones del lector. La poesía va mucho a lo que es cómo nos sentimos. Por eso en los salmos se habla tanto acerca de cómo el salmista se siente. El salmista se siente alegre, alaba a Dios, pero también muchas veces se siente con temor, tiene miedo, está confundido. Y todo esto en la Biblia muchas veces se refleja de forma poética. La poesía sirve mucho para esto. Y también la poesía nos ayuda a apreciar la Biblia como literatura. Era algo que decía brevemente al principio. Y es que la Biblia no solamente es un libro donde nos da información acerca de Dios, sino que también lo hace de una forma que literariamente es maravilloso. Y qué bueno es cuando nosotros podemos acercarnos a la Biblia, acercarnos a la palabra de Dios de una forma deleitosa. Que así como nosotros podemos ver una buena historia, ya sea en una película, ya sea en una serie, pues también que podamos ver la Biblia de esa manera, de manera deleitosa. Y finalmente con el tema de la poesía bíblica, yo quisiera traerles una última advertencia. Como ya nosotros hemos dicho, la poesía hebrea, la poesía bíblica, usa muchas imágenes, muchas metáforas. Si ustedes van a esa imagen, ¿ustedes saben qué es eso? A ver si saben. Tiene que ver con el libro de Cantares. La descripción de la amada del hombre en Cantares. Porque bueno, el hombre dice que ella tiene el cuello como una torre, dice que sus cabellos son como rebaños, que sus ojos son como palomas. Pero no es literal. Porque si fuera literal se viera así, fuera bastante rara, ¿verdad? Pero él está usando, como hemos dicho, imágenes de su propio contorno para hablar acerca de la belleza de su amada. Entonces tengamos cuidado de no interpretar literalmente los textos poéticos, porque a veces podemos cometer este tipo de errores. Bien, entonces, antes de pasar a hablar acerca del libro de Job, que hasta aquí ya vimos lo que es la literatura poética del Antiguo Testamento, ¿hay alguna pregunta o algún comentario? Quisiera saber, antes de pasar al libro de Job. No, espero que se haya entendido. Si no, si se le ocurre alguna pregunta al final, también la pueden hacer. Bien, en cuanto al libro de Job, que es en nuestro canon, es el primer libro dentro de los grupos de los libros poéticos, es el primero que encontramos. Y como hemos dicho, no es que no hay poesía antes de Job, hay mucha poesía, pero el libro propiamente es poético. Pero además de ser un libro poético, el libro de Job es un libro que lo que se conoce como libro sapiencial o libro de sabiduría. Y lo que estos libros hacen, y son básicamente tres que reciben esta clasificación, que son Job, Proverbios y Eclesiastes. Y los tres son poéticos también. Y lo que hacen estos libros es que basan su contenido en un análisis de los problemas y las situaciones relevantes de la existencia del hombre. Es decir, piensan sobre las problemáticas que nosotros como seres humanos vivimos en este mundo. Tratan con la ciencia del saber y procuran llegar a ciertas conclusiones sobre la vida humana y el mundo en general. Son libros bien prácticos porque tratan con cuestiones muy cotidianas. Y en el caso del libro de Job, como vamos a ver, cae dentro de esta clasificación porque una de las grandes preguntas que plantea el libro de Job es ¿Quién es realmente sabio? ¿O dónde realmente está la fuente de la sabiduría? Y entrando propiamente al libro como tal de Job es un libro que nosotros sabemos como la mayoría de los libros del Antiguo Testamento es un libro anónimo. Es decir, el autor no se presenta, no se dice quién es. Algunos proponen, aún dentro de la tradición judía, que fue Moisés que lo escribió, pero no podemos estar seguros porque no se menciona. Igualmente, también esto dificulta el saber la fecha en la que se escribe el libro. Probablemente se escribe para esa misma época, pero no podemos estar del todo seguros. Algunas personas creen que fue en la época de Moisés, otros creen que fue en la época de Salomón porque en la época de Salomón fue quien Israel proliferó lo que es la literatura de sabiduría. Pero, de nuevo, no podemos estar del todo seguros. Aunque nosotros desconozcamos el autor y el fechado, esto no afecta, evidentemente, la enseñanza del libro para nosotros. La enseñanza sigue siendo exactamente la misma independientemente de quién la haya escrito. Ahora, nosotros sí podemos deducir cuál es la época, cuál es el contorno en el cual se dan estos eventos. Y nosotros creemos que en el libro de Job, la historia se da en la época de los patriarcas, es decir, en la época de Abraham. Y nosotros creemos esto por varias razones. Primero, Job era sacerdote de su familia. Se nos dice que Job hacía sacrificios por su familia. En la época de Abraham, vemos que también era igual. Ya en la época de Moisés, cuando Dios instituye lo que era el sistema de sacerdotes y el sistema de sacrificios, pues eran los sacerdotes que hacían esa labor. Pero como vemos que es Job que lo hace, es una forma de nosotros saber que fue más o menos para esta época. Otro elemento a considerar es la longevidad de Job. Dice que luego de que Job pasó por todas las situaciones que nos relata el libro al final, nos dice que Job vivió 140 años más. No sabemos exactamente cuántos años tenía cuando pasó toda esta situación, pero si ya era una persona que tenía muchos hijos, una persona rica, probablemente ya tenía su edad. Quiere decir que Job probablemente vivió 200 años. Y como nosotros sabemos, es en la época de los patriarcas y antes, en el libro de Génesis, donde vemos que los hombres vivían más años, más época. Otro punto importante aquí es que Job era gentil. Y esto lo sabemos porque dice que Job era de Uz. Capítulo 1, versículo 1. Y aunque no sabemos exactamente dónde estaba Uz, sí podemos estar seguros que Uz no estaba en Israel. Era una tierra gentil. Y nosotros sabemos que a partir del pacto que Dios hace con Abraham, Dios empieza a tener tratos directamente con esta familia. Como Job era gentil, probablemente esto ocurre antes de Dios haber hecho el pacto con Abraham. Y finalmente, otro punto importante para conocer el contorno o la fecha de la época de Job, es lo complicado del hebreo del libro. Job, mis hermanos, es el libro más difícil de traducir. De hecho, si ustedes toman diferentes traducciones del libro, se van a dar cuenta. Y esto es porque el libro de Job tiene la mayor cantidad de algo llamado hapax. Hapax son las palabras que aparecen una sola vez en todo el Antiguo Testamento. Y estas palabras son mucho más difíciles de traducir porque no tenemos ninguna otra referencia en cuanto a su uso. Y esto se debe muy probablemente a que el libro esté escrito en un hebreo con palabras que ya estaban en desuso. Igual como pasa en español, que hay palabras que en una época anterior se usaban que ya en nuestra época no se usan porque las lenguas van evolucionando. Bien, en cuanto al tema central del libro, pudiéramos decir que Dios muestra que es justo, no revelando el origen del sufrimiento a sus criaturas, sino al mostrar su sabiduría. Y aquí nosotros empezamos a entrar un poco en lo complicado del libro. Porque muchos pudieran pensar, o muchos pudieran ir al libro de Job pensando, el libro de Job nos va a decir por qué nosotros sufrimos, cuál es el origen del sufrimiento. El sufrimiento es algo que ha estado con la humanidad desde siempre. Y los seres humanos siempre nos hemos preguntado, ¿por qué sufrimos? ¿O no te ha pasado a ti como me ha pasado a mí que cuando nos viene alguna situación difícil, alguna situación aflictiva, lo primero que hacemos es preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué no a otra persona? Y aunque esta es una cuestión que el libro trata, menciona, pudiéramos decir, porque esa es la pregunta que Job se está haciendo. Job se está diciendo, yo soy inocente, ¿por qué me pasó esto? Pero ustedes saben algo, Dios no responde la pregunta a Job. Y si hay algo que yo quisiera que tú te quedaras en el día de hoy de toda esta clase, es con lo siguiente. Y es el hecho de que muchas veces vamos a pasar por situaciones aflictivas, vivimos en este mundo, muchas cosas no las vamos a entender. ¿Y ustedes saben algo? Y esto es un golpe a nuestro propio orgullo. Probablemente nunca lo sepamos. Porque eso fue lo que pasó con Job. Ustedes pueden decir, oh, pero y la escena en los primeros dos capítulos que habla de la corte celestial, de la conversación que Dios tuvo con Satanás. Recuerden que Job nunca supo, Job nunca supo de esa conversación, ni sus amigos tampoco. Y él pregunta y pregunta, ¿por qué estoy pasando por esto? Y lo que Dios hace, y lo vamos a ver más adelante, es confrontar a Job con su sabiduría. Pero no responde la pregunta. Y pudiéramos decir, el origen del sufrimiento es el pecado. Y la pregunta sería, en todos los casos. Porque el problema de los amigos de Job era, como vamos a ver, Job está sufriendo. ¿Por qué? Ah, porque él pecó. Pero recuerden que los primeros capítulos del libro, si algo nos deja claro el libro, es que Job era inocente cuando sufrió. Y los amigos insistían en que él era pecador, el que había hecho algo. Pero el libro lo que nos dice es, no, no fue por eso. Y temas como esto nos recuerdan lo limitados que somos, en cuanto a sabiduría, en cuanto a conocimiento, en cuanto a que hay cosas que no sabemos. Y está bien. Hay cosas que no vamos a saber. Y esto es parte de lo que el libro nos está tratando de decir. ¿Por qué el libro de Job es importante? Aunque no nos da la razón del sufrimiento humano, como ya dijimos, sí nos ayuda a ver el sufrimiento desde una perspectiva correcta, que es ver el sufrimiento desde la sabiduría de Dios. Eso es uno. Pero también nos ayuda a entender que el pecado no es siempre el origen del sufrimiento humano. Y cuando digo esto, lo digo es en cada caso en particular. Y ahí nosotros tenemos algo que se llama, algunos lo llaman, el principio de retribución. Si nosotros vamos a libros como Deuteronomio, Proverbios, nos dice, haz lo correcto y te va a ir bien. Si haces lo malo, te va a ir mal. Si buscas obedecer al Señor, te va a ir bien. Si buscas desobedecerle, te va a ir mal. Y de hecho, en la historia del Antiguo Testamento nosotros vemos eso. Cómo el pueblo finalmente recibe la maldición de Dios por sus pecados. Pero la pregunta es, ¿es esto así en cada uno de los casos? Y eso es una pregunta ahora que yo abro. ¿Siempre es así en cada caso? ¿Por qué no? ¿Alguien pudiera decirme? ¿Por qué si nosotros tenemos en libros como Deuteronomio, en libros como Proverbios que nos dice que Dios bendice al que hace lo correcto, el que busca obedecerle y maldice al que no? ¿Por qué esto no siempre se cumple? ¿Pastor? Creo que hay un cumplimiento asociado al hecho simple de que vivimos en un mundo caído. Bueno, un apetito. Bien, decía que el hecho de vivir en un mundo caído ya de por sí lleva consigo una maldición. Dios maldijo esta creación y nosotros vamos a cosechar el fruto de eso. No necesariamente tiene que ver con una acción pecaminosa nuestra, verdad. Una imagen que yo uso con frecuencia es el océano. Todo el que vive en el océano está mojado, es afectado por el agua. Correcto. Entonces, nosotros vivimos en una atmósfera caída. Vamos a sufrir las consecuencias. Muy bien. Excelente. Gracias, aquí tengo a la hermana y después a Jacobo. Yo pienso también que como el Señor dice en su palabra, en el mundo tendré aflicción, pero descuida, yo he vencido el mundo. Es para que uno sepa que no estamos en el cielo y añoremos siempre estar con Él. Amén. Porque mientras estemos aquí no va a ser todo color de rosa. Amén. Es así. O sea, que si nosotros estuviéramos totalmente bien aquí, ¿para qué necesitaríamos al Señor? Aquí tengo a Jacobo. A veces también el Señor tiene un propósito con el sufrimiento claro. Por ejemplo, cuando el ciego, los discípulos preguntaban quién pecó, Él o sus padres y era la respuesta del Señor para que se manifestaran las obras de Dios en Él. Amén. Entonces, a veces hay un propósito específico. Muy bien. De hecho, ese ejemplo lo tenía en mente. porque los amigos de Job acusan a Job y dicen, Job, como te está yendo mal, tú pecaste. Fíjate que en la época de Jesús los judíos pensaban lo mismo todavía. Porque cuando ven a este ciego dice, ¿quién pecó? Él o sus padres. O sea, su ceguera era por su pecado o por el pecado de sus padres. Y ahí es que el Señor, igual que en el libro de Job, corrige esa idea. Muy bien, Jacobo. ¿Alguien más? Bueno, una sola participación más y ya. Ah, tengo aquí a un hermano y el mismo libro de Job en el capítulo 5 dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre hace para la aflicción. O sea, que vemos ahí que Dios es soberano en todo el bien y el mal que le hace a su creación. Pero en todo el bien para probarlo y el mal para probarlo también. Tanto el bien como el mal lo usan de manera diversas y él es soberano y a mí en el mismo libro le demuestra que él no tiene el control de las cosas buenas y las malas que hace su soberanía a su creación. Muy bien, exactamente. Ese es un tema que se ve bastante en el libro, lo que es la soberanía del Señor. ¿Iba a decir algo aquí? Bueno, yo solo quería leer el pasante de Ecclesiastes 7.15 Gracias. Solo quería leer Ecclesiastes 7.15 que incluso afirma, dice, he visto todo durante mi vida de vanidad y dice, hay justo que perece en su justicia y hay impío que alarga su vida en su perversidad. Incluso nos muestra que a veces más bien el justo va a sufrir más por vivir en un mundo que ama el pecado y un pecador más bien va a alargar sus días o disfrutar más del mundo porque vivimos en un mundo caído. Bueno, excelente. Muchísimas gracias por la participación. Es muy bien. Y parte de lo que eso nos muestra es que nosotros vivimos en un mundo complejo. Nosotros vivimos en un mundo que por más cosas que queramos comprenderlo hay cosas que simplemente como que bueno, de ahí en adelante no lo comprendo pero el Señor sí lo comprende y eso es lo más importante. Bien, continuando entonces con el libro en cuanto al bosquejo, la estructura que el libro tiene y ahí vemos otra de las características de la poesía. Ahí tenemos lo que se llama un quiasmo y un quiasmo si ustedes se fijan el capítulo 1 y 2 y el capítulo 42 es como una especie de sándwich es la parte narrativa del libro. Son las secciones narrativas del libro tanto como comienzan los primeros dos capítulos como el último capítulo. Pero luego tenemos lo que son en la parte B capítulos 4 al 27 ciclo de tres diálogos. Tenemos a Job y a sus amigos dialogando pero si van a la sección B debajo también capítulo 29 al 41 también tenemos otro ciclo de tres monólogos que en este caso es Job Elihu y el Señor hablando. Fíjense que hay una correspondencia y lo que está justo en el centro o como diría el jamón del sándwich que es la parte digamos el punto de quiebre en el capítulo 28 que tenemos un poema sobre la sabiduría divina y ese es un capítulo sumamente importante para entender el libro porque quien está hablando ahí ni es Job ni son sus amigos ni es Elihu ni es el Señor quien está hablando ahí es el autor del libro. Es el autor del libro de Job que está haciendo una reflexión y es bien importante nosotros ver y lo vamos a ver ahora qué es lo que él plantea en ese capítulo. Bien, en cuanto a la primera parte de lo que es el prólogo tenemos los primeros dos capítulos del libro lo que hace que nos colocan en el escenario de todo el libro. Ahí tenemos personajes Job tenemos esta conversación entre Dios y el acusador o Satanás en la corte celestial y aquí ocurre algo sumamente interesante y es que primero se aclara de antemano que Job era inocente y esta idea nosotros tenemos que tener en mente mientras estamos leyendo todo el libro porque los amigos de Job lo están acusando de pecado pero ya Dios declaró él es inocente y el acusador Satanás le hace una pregunta a Dios le plantea lo siguiente y esto es sumamente importante esta es una de las dos grandes preguntas del libro cuando Satanás va delante de Dios lo que él le quiere preguntarles algo como esto señor realmente sabemos que tú como hemos visto y como hemos comentado ya tú bendices al que hace lo correcto pero pregunta eso no será un problema si una persona busca la rectitud por sí misma y no por lo que tú les pueda dar es decir tú das una recompensa por ser recto pero ¿es eso bien? no simplemente las personas deberían hacer buscar la rectitud delante de ti simplemente por el mérito que tiene la rectitud delante de ti en sí mismo esta es la pregunta que Satanás le plantea al Señor y es una pregunta bien importante y es una pregunta que tenemos que meditarla porque nos hace preguntarnos lo siguiente realmente nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios por el hecho mismo la importancia que tiene la voluntad de Dios por la importancia que Dios tiene para nosotros o lo hacemos por las cosas que Dios da porque son dos cosas muy diferentes yo puedo buscar obedecer a Dios atendiendo a lo que Dios pueda darme y otra cosa es yo buscar obedecer a Dios buscar agradar a Dios simplemente por quien Él es entonces la pregunta una pregunta importante que podemos hacernos frente a esta pregunta que hace Satanás es si en el día de hoy tú supieras que por tú obedecer o buscar agradar a Dios lo único que tú vas a recibir es esa aflicción tú buscaras obedecerlo como quiera esa es la pregunta esa es la pregunta y es una pregunta bien importante y la respuesta a esta pregunta como nosotros vemos en el resto de esta sección es si porque 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 a la primera aflicción Job simplemente pudo haberle dado la espalda a Dios pero no fue lo que él hizo él buscó mantenerse entonces ahí Dios demuestra que Satanás estaba equivocado que Dios no es injusto al hacer esto luego de esta sección entonces tenemos una amplia sección que son los ciclos de los tres diálogos y tengo una imagen que quisiera compartirle porque se ve un poquito más claro ahí están los tres ciclos tenemos Elifaz por ejemplo en el primer ciclo capítulo 4 y 5 luego Job responde capítulo 6 y 7 luego Bildad habla capítulo 8 Job responde capítulo 9 y 10 Sofar habla capítulo 12 y 14 Job responde en los mismos capítulos eso es simplemente para que vean como en esos capítulos lo que tenemos es una conversación un diálogo y a veces no diálogo a veces una discusión entre Job y sus amigos y el tema es porque Job está sufriendo los amigos simplemente dicen no Job algún pecado tú hiciste que todo esto te está pasando y Job está defendiendo su inocencia y como lo dice en los primeros capítulos del libro no fue por su pecado que Job recibió toda esta aflicción luego de ahí tenemos entonces el capítulo 28 que era el capítulo que yo les mencionaba que trae otra pregunta importante al libro y como ya mencioné este es un capítulo que es el autor del libro que está reflexionando y el autor hace preguntas como la siguiente el autor inspirado versículo 12 del capítulo 28 él pregunta más la sabiduría ¿dónde se hallará? versículo 20 ¿de dónde pues viene la sabiduría? ¿y por qué se está preguntando esto? oh porque Job está pasando por aflicciones los amigos son sabios entre comillas y están tratando de decirle a Job por qué él estaba sufriendo pero sabemos que él estaba equivocado pero el mismo Job está en una incertidumbre y está preguntando ¿por qué estoy sufriendo? entonces frente a todo este problema uno se pregunta ok ¿y quién puede responder la pregunta? ¿dónde está la sabiduría? ¿quién nos puede ayudar en esto? ¿quién sabe? y lo que dice en el capítulo 28 es el que sabe es Dios versículo 23 al 27 y al final de ese versículo dice la sabiduría está en Dios y en temer al Señor si vamos a proverbios lo mismo lo mismo la esencia del libro es teme al Señor porque ahí está la sabiduría al final el punto del libro de Job también es este teme al Señor porque ahí está la sabiduría luego tenemos otros tres ciclos pero esta vez no son diálogos no son conversaciones son monólogos son personajes hablando en los capítulos del 29 al 31 tenemos un monólogo de Job donde Job básicamente está nuevamente defendiendo su inocencia luego tenemos el monólogo de Liu capítulo 32 al 37 donde aunque avanza un poquito el argumento porque lo que Liu dice es bueno Dios aflige a los que disciplina pero finalmente termina acusando nuevamente a Job y poniendo en duda su inocencia y finalmente tenemos el monólogo de Dios en el capítulo ya 38 al 41 y es en este monólogo entonces que nosotros vemos lo siguiente Job está preguntando a Dios por qué estoy sufriendo Dios nos responde la pregunta lo que Dios hace es enfrentar a Job con su propia sabiduría con la sabiduría de Dios por eso es que Dios le pregunta cuando yo puse los fundamentos de la tierra cuando yo hice eso cuando yo puse las estrellas donde tú estabas Job tú me estás preguntando algo hay muchas cosas que tú no sabes porque la sabiduría no está en ti la sabiduría está en mí y cuando nosotros y de verdad algo que me gusta del libro de Job es que es fácil identificarse con Job porque de nuevo ¿quién de nosotros no ha hecho ese tipo de preguntas a Dios en algún momento? ¿en algún momento afectivo? ¿pero cuál es la respuesta de Dios? bueno ¿quién es el que sabe? ¿eres tú o soy yo? Dios es el que sabe y yo sé que esa respuesta no nos gusta porque y era nuestro orgullo porque ¿qué es lo que nosotros quisiéramos? ah, que Dios comenzara a darnos una explicación de mira tú estás sufriendo por esto y esto pero no fue lo que Dios hizo con Job y muchas veces nosotros tampoco sabemos entonces si algo hace este libro es exaltar la sabiduría de Dios sobre nuestra propia sabiduría al final es el el sabio y al final nuestra sabiduría está en temerle a él finalmente en el epílogo del libro en el capítulo 42 que es la otra sección narrativa del libro tenemos ya el cierre aquí el señor declara su veredicto final donde favorece a Job contrario a sus amigos Dios le da la razón a Job y no a sus amigos pero es algo que ya sabíamos por el mismo primero capítulo del libro finalmente el señor vindica a Job dice que le da una doble porción de todo lo que tenía mostrando que su proceder no limitaba a una persona a buscar ser recto delante de Dios aún recibiendo el mal o sea aún Job recibió el mal aún Dios así lo vindicó finalmente el libro de Job y el nuevo testamento en Santiago 5 11 si pudieran ponerlo se acabó pensé que lo tenía ahí puesto déjame buscarlo entonces perdón pensé que lo había puesto en Santiago 5 11 hay una mención de Job que dice mirad que tenemos bienaventurados a los que sufrieron habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del señor que el señor es muy compasivo y misericordioso y así como sus amigos o sea los amigos de Job no podían entender por qué Job sufría aún el manteniéndose firme como vemos ahí así mismo algunos al pie de la cruz se preguntaban lo siguiente como vemos en Mateo 27 43 hablando acerca del señor dice en Dios confía que le libre ahora si él le quiere porque ha dicho yo soy el hijo de Dios en otra palabra esta gente al pie de la cruz decía él confía en el señor y por qué él está crucificado si él es el hijo de Dios una pregunta muy similar a la que vemos en el libro de Job por qué él está sufriendo pero en el caso de Cristo nosotros sabemos por qué él sufrió y fue por nuestros pecados para traernos salvación para traernos perdón de pecados para traernos vida eterna en el nuevo testamento dice que los creyentes también vamos a sufrir y sufrimos por la causa de Cristo y creo que era alguno de ustedes que lo decía en un momento dado pero ese sufrimiento por la causa de Cristo tiene un propósito tiene una meta tiene un fin y cuál es ese escenario en Apocalipsis donde dice cuando el señor Jesucristo venga él enjugará toda lágrima y nosotros vamos a ser consolados por él así que nosotros vivimos en un mundo de sufrimiento vivimos en un mundo caído vamos a sufrir sobre todo si somos cristianos pero ese sufrimiento tendrá un fin ahora pregúntate por aquellos y si tú estás aquí y no has creído en Cristo tú también vas a sufrir pero tu sufrimiento va a ser eterno entonces este tema del sufrimiento tiene que llevarnos tiene que acercarnos a Dios muchas veces el sufrimiento nos aleja de Dios pero realmente debe acercarnos a que como hemos dicho debemos a través del sufrimiento aferrarnos al Señor y como dice al final en el libro de Job de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven muchas veces es a través precisamente de estas aflicciones y sufrimientos que conocemos a Dios de una forma más de cerca y más experiencial de un de un de un de un de un Gracias.